Aplausos Mi vida me consuela oírtelo Júrame amor infinito Vuelve en el rayo del sol Sabes decir lo más bello Pero no me das amor Pero no me das amor Me das palabras Solo palabras Que me convuelve después Nada de nada Palabras Solo palabras Que me pretenden ocultar Que no me amas Palabras Solo palabras Que me dan fuerza En tu corazón Cuando me hablas Palabras 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 Palabras